Exactamente, el próximo 11 de marzo en la Plaza Mujeres Entrarriana, ex hipódromo aquí de la ciudad de Paraná, y a partir de la hora 21 vamos a estar en el marco de la fiesta del mes de la mujer, vamos a estar cerrando lo que era la cuarta noche de la fiesta del mate con la presencia de Jorge Rojas. Esa noche va a estar el ballet Los Entrarrianos, van a estar los ganadores al primer premio del pre-mate, van a estar las voces de Montiel, y cerrando la jornada, previa elección de la Reina Nacional del Mate, la voz de Jorge Rojas. ¿Qué tienen que hacer las personas que ya tienen la entrada? Bueno, la gente que ya tiene la entrada y compró platea, hacer hincapié en esto, se va a mantener el lugar que tienen, o sea, numeradas todas, simplemente acercarse al predio ese día y previa constatación de que sea la entrada original, se le va a otorgar una pulsera especial para que pase al evento. Aquellos que no han comprado las entradas pueden hacerlo en las oficinas decide creer en horario corrido de 8 de la mañana a 5 de la tarde para hacerlo con tarjeta. En estos momentos estamos vendiendo aquí en la Secretaría de Turismo Municipal, en calle Buenos Aires 132, de lunes a viernes de 7 a 2 de la tarde, y los precios de las entradas son 90 pesos la general, 50 pesos para los menores de edad, y la platea 250 pesos. Cabe destacar que ha cambiado el escenario también. Exactamente, pero en este caso lo hacemos en un lugar que tiene que ver con la mujer, más que nada en conmemoración a los acontecimientos por el mes de la mujer. Por tener tus manos entre las mías, por sentir que puedo volver a amar, hoy voy a empezar a vivir de nuevo, a dejar atrás lo que me hace mal. Voy a mantener viva la esperanza, aunque a veces quede en la oscuridad, porque sé que así como todo cambia, que también mi suerte ya va a cambiar. Y voy a seguir andando el camino, porque tengo sueños que transitar. Voy a celebrar, me sigo vivo, que hay un amigo que me acompañará, que la vida es hoy y es el momento, porque de nuevo puedo empezar. Y voy a buscar, hasta el cansancio, a cada paso la felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!